primero pide, 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 y al colocar el quinto lo colocamos y abriría hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy tengo para vosotros este cilindro marca Sledge lo habré pronunciado mal, Everest que me envía mi amigo Rick Tsiolkovski en el foro de ganzuado Fremfan en Internet, en YouTube un cilindro muy muy bonito muy diferente a lo que tenemos aquí en Europa estoy muy contento de haberlo recibido, muchísimas gracias Rick es un cilindro que tiene una particularidad la podemos ver en la llave tiene una codificación en esta parte inferior un rebaje ya que el cilindro tiene este perno en la parte inferior, es un perno activo que bloquea el giro del rotor como veréis ahora cuando introduzcamos la llave completamente se retrae y permite el giro no es un problema colocarlo, ya que el boca llave es suficientemente amplio tiene un pico en esta zona de aquí, pero se puede meter una ganzúa lateralmente y empujarlo haciendo este movimiento no es una apertura difícil, no lleva los pernos originales creo que los pernos originales son todos estándar y Rick, para darle un poquito más de juego, ha sustituido los contrapernos por otros diferentes no lo he desmontado, solo lo he abierto una vez al abrir el paquete, después de abrir el paquete vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos que ha puesto Rick dentro vamos allá bueno, os muestro la codificación no no hay nada drástico, pero sí que segundo y cuarto son un poco más cortos el resto son más largos vamos allá voy a utilizar un tensor casero en la parte superior ahí está y para el ganzuado utilizaré este gancho de Peterson, muy fino, flexible, que me permite trabajar desde la parte inferior del boca llave y para colocar el pin inferior utilizaré este gancho muy abierto de Southcourt que me permite meterlo plano y girar para para presionar ese pin vamos allá tensión media al principio quinto pide quinto, sexto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, creo que tiene seis, hace un clic quinto nada quinto nada, cuarto tercero, segundo el primero da un leve clic vamos a empezar, se mueve se mueve ahí está empezamos desde atrás sexto pide por la llave parece que tiene seis quinto un clic quinto un clic cuarto pide un clic tercero nada, segundo nada segundo hace un clic hace un ligero hace un ligero clic dos tres cae en falso colocado voy a mirar a ver si el inferior ya se puede colocar sí, pide ahí está, al tocar el inferior cae en un falso colocado vamos desde atrás sexto colocado quinto colocado cuarto creo que es el segundo que pide sí, al colocar el segundo abriría parece que al menos hay un spool en la segunda posición pero nunca se sabe el orden de colocación puede alterar vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro pronto vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá muy bien pues esto sería lo que lleva dentro aquí tenemos el rotor con los seis alojamientos todos lisos como estaban originalmente el alojamiento del lateral que sería este de aquí lleva un muelle muy pequeñito ahí está este sería el muelle, es un muelle muy pequeño es muy bonito este cilindro y los pernos los pernos yo creo que son los originales todos de acero, regulares y los contrapernos sin duda están modificados por el primero y cuarto serían normales puede que sean los originales segundo y quinto son aserrados yo creía que era un spool pero es aserrado con yo creo que son comerciales con tres aserraduras muy bonitos y tercero y quinto son spool también creo que comerciales muy bonita muy bien hechas me encantan bueno pues este habría sido la apertura del sledge vamos a sacar aquí uno de los muelles gracias que me envió mi amigo Rick muchísimas gracias Rick me encanta este cilindro va directo a la colección espero que os haya gustado os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo un saludo